Miren, a través de esta publicación llamada Revolución News, que bueno, ustedes ya la conocen, y que pues habla sobre la situación que está pasando en Michoacán, para dar un conteo de cuántas personas hasta el momento hubo el fin de semana. Son 13 personas en menos de 24 horas que han perdido la vida, obviamente en estas cuestiones de violencia. Durante la noche del viernes y el transcurso de lo que va del sábado, tan solo en los municipios de Morelia y Uruapan han sido asesinadas 13 personas. En la capital del estado, la noche del viernes, en la calle Presa Matamoros, en la colonia Presa Los Reyes, un hombre fue asesinado con un arma de fuego. Horas más tarde, fueron localizados dos personas en las colonias Villas del Real y Constituyentes de Querétaro. Por la mañana, se confirmó el hallazgo de una persona maniatada en una brecha cercana a la carretera Páscuaro-Morelia, a la altura de la tenencia Morelos. Otras cinco se registraron en Morelia durante un enfrentamiento entre policías e investigadores de la Fiscalía General del Estado y criminales en la colonia Gertrudis, Bocanegra, y es la que dijimos hoy por la tarde. En este hecho, fueron abatidos tres hombres y una mujer agresores y un oficial de la Fiscalía. En tanto, en la ciudad de Uruapan, la noche del viernes se registró el homicidio a tiros de un hombre que posteriormente fue atropellado por los mismos agresores. Otros dos aparecieron embolsados en la colonia Valle de las Delicias. Un tercero fue también localizado en una bolsa y en esa misma ciudad, en la colonia La Charanda. Todos los casos supuestamente ya son investigados por la Fiscalía. Pero aquí confirma algo, compas, confirma que no existe gobierno, que no existe ni desgobierno, que a Silvano ya le está valiendo un cacahuate, un pepino, todo lo que ustedes quieran. Aquí ya está entregando a manos de criminales. Y ustedes se dan cuenta por la situación que yo les comenté, o mejor dicho, que les expuse en una publicación donde un especialista dice que hay un despoblamiento en algunas zonas de Michoacán. Ustedes saben por dónde va el asunto. El asunto va por los negocios de las mineras, los negocios industriales y hasta de la droga. Acuérdense que para el desgobierno de Silvano Narcoreoles le trae jugosas ganancias. Acuérdense de los anteriores desgobernadores, Fausto Vallejo, Salvador Jara, está también este Batel y Godoy. ¿Cuántas cosas no hicieron y cuántas cosas permitieron? O sea, ahí se ve el negocio que hay entre estos grupos narcoparamilitares y el desgobierno, aunque digan lo contrario. Ya sean Viagra, ya sea Cartel de Jalisco, ya sean Templario, ya sea Familia Michoacana o cualquier otro. Ahorita es Cartel de Jalisco. Y se dieron cuenta lo que pasó en Santa Clara del Cobre, lo que sucedió en Salvador Escalante, lo que ha sucedido en Jacona, en Zamora, en Uruapa, en Apatzingán y sobre todo en Morelia, que es la capital. Es verdaderamente lamentable, compas, que esto siga pasando en Michoacán. La gente de algún modo tiene que reaccionar, porque aunque nosotros demos la información y hagamos conciencia de la gente, luego a veces no es suficiente. Es responsabilidad de todos el que pongan en su lugar a Silvano Narcoreoles y también a los demás del desgobierno. Sí, los policías, hay policías honestos, entre comillas, hay policías que están trabajando, pero exponen más sus vidas, lo que ustedes quieran, correcto. Y hay gente que se ha organizado desde las trincheras de las mesetas Purépecha, que se han organizado para también poner parte y ellos no van a venir a salvarles las cosas a Morelia o a Zamora o a Jacona, ni tampoco los que están en Estados Unidos, porque ya también veo gente, no, es que usted tiene razón y empiezan los halagos y detrás de ello puede haber hasta un criminal. Entonces, esa es la situación. Ustedes dependen de lo que haga una persona, lo que haga la otra y al rato va a salir que todo fue falso. Entonces, tanto yo como los compañeros que ustedes ya conocen, solamente estamos para informar. Pero aquí la responsabilidad es de todos, ¿eh? De todos los que viven en Michoacán, porque si no después, ¿a dónde van a ir? Díganme a dónde chingados van a ir. Perdón que lo diga de esta palabra, ¿a dónde? ¿Tienen la posibilidad de irse a Estados Unidos? Pues adelante. ¿Tienen la posibilidad de irse a la Ciudad de México? Adelante. Pero esto no se tiene que permitir. Si no le exigen al desgobierno y si no se organizan por lo menos para mandarlos al diablo, pues las cosas van a seguirse repitiendo como el día de ayer y también antier. Ahí les dejo la información. Saludos, compas.